Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Pues yo marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se deshora que tu alma es buena Por no verme llorar Podrás quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor, mi monstruo El hoy de tu vida Porque quiero que doy la libertad Pones en pos de tu felicidad ¡Eso! ¡No lo saigo! ¡No lo saigo! Yo no quisiera provocarte pena Hoy se deshora que tu alma es buena Por no verme llorar Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y en tus alas se ve que ahora quieres volver al amor, mi monstruo ¡No lo saigo! Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, te aboles en voz de tu felicidad ¿Qué sigue, Maestro Javier? ¿Qué sigue, Maestro Javier? Hace una semana, no le puse el cantado a mi teléfono Ahora mi exnovia vio mis whatsapps y valió pura Me reclamó y me dijo, me largo a la casa de mi madre Y si duele, la neta, pero bueno, ni modo Me dices que lo nuestro ya no puede continuar Que esta vez te marchas y que no has de regresar Me dices que lo nuestro por mi culpa se acabó Ok, está bien Eso dices tú, ahora lo que digo yo Ay, nueve, nada, cinco, un cambio, nada, seis Vuelvo a la siete a escoger Ay, nueve, nada, cinco, un cambio, nada, seis Tu reservación es lista Yo, 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 yo Más por si acaso un día quisieras tú volver Un previaje redondo es la vez de saber Si vuelves a esta casa solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos por citar el cordial Un previaje redondo es la vez de saber Un previaje redondo es la vez de saber Un previaje redondo es la vez de saber O si quieres, ruta. A ver, mi gente, ayúdame con las palmas. ¡En este lado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ayúdame! ¡Oh, oh, oh! ¡Tres! ¡Eso! Hay un tren a las cinco, un camión a las seis. Un vuelo a las siete, escoge. Hay un tren a las cinco, un camión a las seis. Tu reservación es lista. Tu reservación es lista. ¡Viva México! ¡Qué buen ambiente, muchachos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué noche! Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te voy a cambiar el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Vacitores Recitores La glorias Secreto amor, te volcades ¡Oye! ¡Oye! Secreto amor Durante de la gente no me amores No suspires, no me llames, aunque me ames delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo que castigo Ahí, este secreto, puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia, te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Oh, oh, oh Delante de la gente no me pides, no suspires No me llames, aunque me ames delante de la gente Soy tu amigo, hoy te digo que castigo Secreto Secreto Y puedo, y puedo cambiarles el nombre Pero no cambio la historia Se llamen como se llamen Para mí Y también para mi padre, muchas gracias público Han sido la gloria Ay, este secreto ¡Viva México! 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 ¡Viva México!